Este es para ustedes Me los tengo armando estos señores Están los dos para mi casa y yo ando Y toda su trompa que hay un santo maya desde aquí son los tíos Para mi camaradaso Y esto es para ti, mi amor Hoy amanecí mi hogar es enviarte Algo que te guste pueda regalarte Esa canción que es para recordarte Este es una excusa para declararte Hoy quiero discutir como voy a adelantarte Mi corazón yo quiero regalarte Y los atorcer Este es para ustedes mil tores Muchas calles pero valores Y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un parco de mi madre Para que tu nunca pienses en que tarde Y mi corazón no me gusta entregarme Quiero regalarte a ti, mi amor Y te adoraste Pero en un rato es de mi amor Yo quiero comerte La fe sera la beneficia Y mi corazón no me gusta entregarme Y ti, mi amor Lo que te guste Visté Pointa Y mi amor Y mi amor Y creas Que tu nunca pienses ¡Eh! 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 Quiero regalarte besos importantes Para que me traje a ti y delante En mi bien de cuando estén te voy a hacer Con lo que pida voy a regalarte A la de los pasiles que uno sabe al darte Y lo lograría parar que me amé, y a mi Dios tolce se para grandes editores un metálico de los valores y no te olvides, en mi noche y se me entiende, en mi Dios tolce el corazón de iglesia, y en mi Dios tome y con mi amor, y en su vida de nosotros, y en mi Dios tome y con mi amor, y en mi yo, y en mi Dios tome y y con mi amor, y en mi Dios tome y con mi no me sufriendo, a mí no me cuento te he mojado, te he mojado, te he mojado y no me cuento, te he mojado y te he mojado, y con mi boca No voy a cambiar mi vida Ahora terminaré yo quiero regalarte Dame atención que es lo que importante Desde que te niño y te niña Te enamoraré Desde que yo me voy a vivir en el dolor Desde que yo me voy a vivir en el sol Y yo voy a vivir en el dolor Y yo voy a sentir Estudé Desde que yo me voy a vivir en el dolor Y yo voy a cambiar mi vida Yo voy a cambiar mi vida Para todos los enamorados que nos acompañan esta noche, para ustedes, con cariño, La Peña. ¡Sol!